¡Hola, hola, hola! Saludos, buenas tardes y bienvenidos a la gran final de la Alec en este split de invierno 2024. Buenas tardes, Terrap. Buenas tardes, Champi. Arrancamos por lo más alto. Tenemos un equipo español en la final. Es el equipo de Mad Lions Coy que ha conseguido hacer el run desde la primera vez que cayó frente al equipo nada más y nada menos que G2. Se van a volver a ver las caras en el día de hoy. Ha pasado bastantes semanas. Han pasado muchas series, al mejor de tres, al mejor de cinco, pero tras vencer el viernes a Fnatic y tras vencer ayer también a BDS en un quinto mapa, tenemos final. Veremos a ver cómo se decanta este partido. La verdad es que ha sido una bomba este fin de semana de Alec y en general todo el split, Terrap, que algo yo creo que todo el mundo ha estado muy pendiente durante este split de la Alec, los playoffs y el run de Mad Lions Coy, por si acaso, por si están aquí en nuestras redes sociales para que echéis un vistazo a lo sucedido. Porque hoy es día de ponerse al día, hoy es día de último capítulo, ya acaba la Alec hasta al menos el split de primavera y es la última serie al mejor de cinco. Por lo tanto, Terrap, si os habéis perdido algo, tenéis que verlo antes de una hora. Bueno, pero para el repaso de lo que viene siendo las últimas semanas, de todas maneras vamos a estar aquí en la previa y también dar un poco de pinceladas a la final. De hecho, hablando de lo del día de ayer, si no lo vivisteis, desde luego que fue un día bastante interesante. Las redes sociales también ardieron bastante porque fue un 3-2 para el conjunto de Mad Lions Coy para certificar su pase a la final del día de ayer. Lo que pasa es que lo que parecía y prometía ser una serie relativamente tranquila, mellado, especialmente por el 2-0 con el que arrancó, luego se convirtió en algo mucho más peleado. Vi precisamente la entrevista también que tuvo Mel Cet y Mirwin en el co-streaming de Ibai y lo decían que quizás se confiaron demasiado. Yo también decía exactamente lo mismo, que había alguna partida que otra que sí que jugaron muy bien, pero que no sabes si fue quizás tema de confianza o que se veían bastante superiores. Como que no jugaron quizás al 100% el tercer y el cuarto mapa, luego ya sí que en el quinto se pusieron otra vez de nuevo las pilas y yo creo que se vio reflejado. Es cierto que el primer y el segundo mapa del equipo de Mad Lions Coy fue en general un League of Legends bastante bueno. Jugaron muy bien, yo creo que en general eran bastante superiores a BDS, yo creo que es lo que esperábamos todos, que el rival duro fuera Fnatic y así fue con ese quinto mapa frenético que de hecho gana la última Fight Mad Lions Coy incluso yendo por debajo en oro. Y en esta serie contra BDS no sé si es tanto el confiarse, porque también es la típica de han menos preciado al rival o están trolleando, una cosa que precisamente G2 siempre se le achacan muchas veces. Entonces dudo mucho hoy Terro que en la final se pueda decir eso, sea cual sea el resultado, yo supongo que irán a tope tanto los de Mad Lions como los de G2, pero algo que sí que estoy seguro es que probablemente las partidas pesen. Diez partidas en un fin de semana más las que tengan en el día de hoy tienen que generar bastante cansancio, al menos a nivel mental, y también has enseñado gran repertorio de tu abanico de campeones y de estrategias. O sea que no sé si tiene algo más preparado para el día de hoy, pero sin duda Mad Lions Coy llega un poco con la lengua fuera esta última serie. El contra argumento de todo esto normalmente suele ser lo típico de que vienes en caliente, vienes ya bastante rodado, después de haber jugado tantas partidas o al menos de jugar tres mejores de cinco, pero sí que es cierto que cuando has jugado diez partidas el comentario que había ayer, el chascarrillo, era has jugado más que Roque o Carmine Corp en dos días, comparado con todo su split, que han sido nueve partidas. Pero la realidad es que esos quintos mapas pueden llegar a pesar, ya no solamente por el tema de que son muchas horas, también por ejemplo Álvaro decía que acusaba bastante el tema de algunas molestias que tenía cuando llegaban hasta el quinto mapa, porque podía llegar a sentirse un poquito más incómodo a nivel físico, pero sobre todo por lo que tú comentabas, el tema del repertorio de las estrategias, de la cantidad de cosas que puedes llegar a sacar. Sabemos que es un equipo con mucha variedad, que son muy inventivos, especialmente con los pixel a top lane, pero cuando ha llegado a dos quintos mapas ha revelado bastantes cartas ya en la mesa. Es cierto que fue una serie extraña, porque sí que el viernes tuvimos todas victorias del lado azul, en el día de ayer eran casi todo victorias del lado rojo, hasta ese último mapa donde sí que Maldemar's Coy decidió cambiar y dijo vamos a volver a lo que nos funcionaba, pero es cierto que ha sido como un fin de semana muy extraño en ese sentido, porque no sabemos muy bien cuál puede ser la prioridad en el día de hoy, si va a ser ese lado azul, si va a ser ese lado rojo, los counterpicks, los powerpicks, sí que es cierto que G2 lo sabemos. En cuanto a Champion Pool, es un equipo que se parece mucho más a Maldemar's Coy que a otros equipos de la LEC, en el decir que, por ejemplo, Brokeemley también puede jugar cualquier cosa, le hemos visto jugar hasta incluso Queen en la LEC, o sea, es que vamos a ver lo que nos podríamos encontrar en el día de hoy, pero sí que es cierto que, hay que decirlo, G2 se ven como claros favoritos, es un equipo que ha dominado, que ha jugado súper bien, los mejores de uno, y que tan solo Fnatic le ha conseguido sacar un mapa en estos players. Es un equipo que viene muy fuerte, es el claro favorito, ya lo eran antes de arrancar los play-offs, en fase regular es verdad que siempre G2 empieza un poco de menos a más, aún así les valió para ser campeones de fase regular aprovechando los últimos pinchafos de BDS, y precisamente contra ellos fue su última serie, pero creo que va a ser más fácil si lo vemos en amplia perspectiva, y es que el bracket se nos ha quedado de esta manera, ¿no? G2 empezó en la parte más alta del bracket enfrentándose a Dejantex, que era el equipo octavo clasificado, le tumbaron 2-0, como tú bien dices, Fnatic es el único que le sacó un mapa, ganaron esa serie, ya en los mejores de 5-0, 3-0 hasta aquí. Ha tenido que jugar muchísimo más Terrac, Maldaios Koi, que desde esa primera derrota contra Fnatic, ya no se podían permitir volver a caer, y sus series han sido bastante apretadas. En los mejores de 3, Kifano tanto, 2-0 a Giants y 2-0 a Vitality, pero en los mejores de 5 han jugado todos los mapas que pueden jugar. Jugaste el mínimo en los mejores de 3, jugaste el máximo en los mejores de 5, porque sí que es verdad que algunos de los jugadores incluso de Maldaios Koi lo comentaban un poco a modo de broma en las redes sociales, ese buffo del lower bracket que les valía como manera de ir mejorando las cosas, hacer la épica también por supuesto, 2-0 a Giants y 2-0 a Vitality, luego ya el 3-2 contra Fnatic que hace dos días, y el día de ayer ese 3-2 contra el equipo de BDS. Para consolidar esa épica, para consolidar ese arco narrativo que culmina en el día de hoy, hace falta pasar por la final, sí que es verdad que las quinielas parece que dan buen favorito al equipo de G2 mellado, pero después de todo lo que ha pasado este fin de semana, la gente quiere soñar. Sí, la verdad, hombre, yo creo que hay motivos para poder creer en estos chavales, para poder confiar en ellos, veía también como Melzeta lo haga con el Joya, y decía precisamente Javier que quizás ellos mismos son sus rivales máximos, teniendo en cuenta sobre todo que hemos visto la mejor cara y muchas veces también la peor de este Maldaios Koi en estos players. Sí, es verdad, en algunas partidas ha sido más complicado para Maldaios Koi, sobre todo yo creo que contra Fnatic fue más duro, contra BDS pegaron un bajón, pero en concreto del Joya hemos visto mejor versión que la fase regular, que se decía a veces está siendo el peor del equipo, y es que el Joya se viene bastante arriba cuando llegan los play-offs, cuando llegan las grandes fitas, y es que ya desde su split incluso como rookie Terra, que el Joya es un jugador que sabe lo que es jugar finales y sobre todo sabe lo que es ganarlas. Y desde luego es la cuarta, ya que va a venir aquí en la leg, veíamos ahí creo que la imagen de la primera, esta si no me equivoco ya es la segunda, esa segunda final de verano 2021, si no me falla la memoria donde levantó por segunda vez ese trofeo antes de irse para el Mundial. Como podéis ver en el fondo el roster es un poquito diferente de lo que era el Maldaios que tenemos en el día de hoy. Y es un poco historia bonita el rollo de cómo él era el novato en aquella época, y ahora incluso estaba haciendo un rol un poco inverso, siendo más el capitán de estos novatos como tal. Que el mismo jugador ha dicho en entrevistas que se ha sorprendido de lo fácil que se han adaptado sus compañeros de equipo a la competición y que no tiene tanta la necesidad de hacer ese rol de líder o de echar un poco a la gente hacia adelante, aunque sí que es verdad que es el core intento de la partida, sí que parece que recae muchas veces en él. Pero después de todo, al final, después de tantas dudas, después de tantas cosas que se ha dado que hablar a lo largo de la temporada, vuelven a estar en una final que incluso podemos llegar a hablar de que es antes de lo que mucha gente se esperaba, porque incluso el propio Joya, si no recuerdo mal en el podcast de Euphoria, decía, invierno, todo lo bueno que pase, está bien, pero yo pensaba que el roster iba a tener el pico de rendimiento en primavera. Es que incluso recuerdo en Boca de Supa escuchar las palabras de, oye, pensaba que esto iba a ser mucho más distinto, que me iba a costar más adaptarme. O sea, que no solo el Joya se ha sorprendido de la adaptación de sus compañeros, sino que dentro del propio equipo, pensábamos que el Alec era algo más complicado o más diferente, sobre todo a nivel de lo que es la adaptación. Más complicado, pues luego habría que ver, no el nivel de los rivales, pero la verdad es que de momento han demostrado llegar hasta aquí, lo más complicado llega hoy, es G2. Si el Joya ha estado en cuatro finales, G2 no sé ni en cuántas ha estado, porque la verdad es un equipo muy dominante aquí en Europa, el equipo más laureado en la historia de la región, incluso batiendo a Fanatic, ¿no? Que era el equipo que más veces había levantado el título europeo hasta que precisamente G2 les derrocó jugando contra ellos y lo hicieron llegando más tarde, incluso a la Alec. Mad Lions Coy es verdad que es incluso más refiente aún que G2 como organización, pero desde que está G2 son los reyes. Hay que decirlo, ¿no? Que aunque quizás esto duela a mucha gente, ¿no? Que lo vaya a escuchar, pero lo normal aquí en realidad sería perder. O sea, si tú el día 1 de enero te dice Mad Lions Coy va a llegar a la final y va a perder contra G2, tú dirías, Terrac, es que esto es lo normal. Sí, pero es la típica situación que dices, te duele en el corto plazo, porque claro, evidentemente a nadie le gusta perder una final, pero cuando bailas el split en conjunto dices, vale, estaba muy bien como resultado. Es que hay que hacer un split para aprender, a priori. Y sacas muchos puntos para lo que pueda ser posible un hipotético MSI en el caso de que vuelva a ganar G2 en primavera, si no lo ganas tú, y luego también, por supuesto, puntos para la clasificación, para el mundial. Pero también, no solamente podemos hablar del G2 durante toda la previa, vamos a ver también de otro de los que han tenido un aumento meteórico en su carrera y es Álvaro en esta ocasión, es el support del conjunto de Mad Lions Coy, porque aquí lo vemos levantando el trofeo con el equipo de Movistar Riders y hablábamos mucho de que cuando el Yoya pasó por Superliga, estuvo muy poco tiempo como tal, pero Álvaro tampoco duró mucho más. El Yoya estuvo dos splits antes de subir a la máxima categoría europea. Álvaro estuvo tres. En verano de 2022, si no me equivoco, es cuando pasa de Guasones a G2 Arctic y de ahí ya luego para 2023 tuvimos este roster de Movistar Riders que ha servido como núcleo del conjunto de Mad Lions Coy. En apenas tres splits, bicampeón de España con sus compañeros evidentemente y de ahí a la leg en un paso muy rápido por el circuito español. Es que además lo de G2 Arctic casi podríamos ni contarlo porque ha sido más como un periodo de adaptación, ¿no? Un split en el que llegas con la temporada ya empezada, en verano, después de hacerlo bien, en Superliga Segunda, en el equipo como tú bien dices, Terrat de Guasones, donde consiguieron el ascenso al final de año como organización, aunque ya sin Álvaro, pero esa temporada fue para conocer al equipo, luego ese bloque de G2 Arctic se movió a Movistar Riders y el año real que hemos visto desarrollo de este conjunto es el de Movistar Riders, que es precisamente de lo que se habla, de esa fusión con Mad Lions, también con Koi y que el grupo es lo que era Movistar Riders antiguamente, el equipo en la leg es Mad Lions y luego Koi también como infraestructura a nivel deportivo y con el streaming y la figura de Ibai y compañía. Veremos también cómo cambia el tema de la organización, pero sí que es verdad que yo creo que podemos decir que Álvaro ha estado casi el mismo tiempo que el yo ya y que el ascenso que ha tenido la leg ha sido prácticamente igual de eficaz. Creo, Terra, que incluso tú lo comentabas, ¿no? Desde 2015 no teníamos un roster con cuatro rookies que llegaban a una final, ¿no? Efectivamente, hay dos maneras de verlo. Estaba la de Kaedle que dice, casi no se repite, o sea, se repite algo parecido que no exactamente igual en 2016 verano donde Splice con tres jugadores que debutaban ese año en verano llegan a la final y llegan al Mundial. Pero cuatro novatos en su primer split no se repite que llegan a la final desde ese único son-love de 2015 que perdió la final, eso sí, contra Fnatic. En aquella época, por ejemplo, para que la gente tenga contexto, no estaba ni G2 en la competición. Hace mucho tiempo. Se cumplirían nueve años si esto fuera el split de primavera. Es lo que he comentado yo antes, ¿no? De que también tiene muchísimo mérito por parte de G2 el ser el equipo más exitoso de Europa cuando no es el que más tiempo lleva en la competición porque está en Fnatic, ¿no? Jessica Gaming. Y el tema de Malignors, pues bueno, es mucho más reciente su ascenso, pero ya han conseguido al menos ese hito de que desde entonces no había ningún equipo con cuatro rookies. Hemos hablado de uno de ellos, que es Álvaro. Vamos a pasar a otro de los que está llamando muchísimo la atención, y es Mirwin, que ha redefinido el meta europeo en la top lane. Hoy se enfrenta a otro genio y si el ascenso de Álvaro ha sido meteórico desde la Superliga, el de Mirwin tampoco es que haya sido mucho más lento. De Bison, Saeretics en la Iberian Cup y no ha tardado mucho más en pisar al stage de la LEC. No, la verdad es que ha sido increíble. Veíamos cómo llamó la atención, ¿no? Sobre todo su primer año en Bison, después de pasar por Astralis Storbringers, por ahí en la segunda división. Consiguió precisamente con ese equipo subir a primera, luego se fue fichado por el equipo de Bison y luego lo que hemos visto, ¿no? Consiguió dar por fin el salto a la máxima competición europea de la mano también del Mercedes y del grupo de Movistar Rider Castendia y también del Joya con las siglas de Mad Lions Hoy. La verdad es que su espíritu ha sido impecable. Ha llamado mucho la atención, sobre todo, te diría, ¿no? En el panorama internacional, porque veía, no me acuerdo quién era, lo comentaba, ¿no? Que hacía mucho tiempo que quizás no veían un perfil tan parecido al de Broken Blade, ¿no? Capaz de jugar mucha Champions Pool, de sacar muchas cosas, con mucha carisma. Vimos incluso el día de ayer, ¿no? Como incluso los castes se sorprendían, ¿no? Por el XDD, cuando consiguió hacerse el 1 para 5 y regalarle en las horas a su equipo. En general, Mirwin ha dado un paso para adelante. Creo que sí que las primeras semanas tuvo esos pequeños errores que cometen quizás los top laners que suben realmente de la ERL, como por ejemplo el de Oscar, de muchas veces no saber respetar hasta dónde, de muchas veces pillarle demasiado adelantado. Y vimos como ciertas partidas sufrió. Pero tengo que decirlo, ha sido un top laner que en muchas partidas ha estado jugando solo literalmente y no sé cuántas solo kills tiene que llevar. Pero te diría que más de 10 y más de 15 te la puede conseguir. Es el que más creo de la ERL, incluso por encima del propio Broken Blade, ¿no? Que es verdad que tal vez en la fase de lineas no es la especialidad del turco germano, él suele generar ventaja sobre todo a partir del mid game, pero sí que es un jugador, Terra, como dice Mellado, que ha llamado mucha la atención, muy carismático, con un estilo muy versátil en base a la Champions Pool y también es capaz de jugar Strong Side y Weak Side, precisamente por esa amplitud de campeones. Y que incluso, bueno, tiene también una motivación especial respecto al resto y es ese pique con Canecro por el Honkai, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al final él tiene la motivación dentro de la grieta y la segunda que es hablarla a Canecro porque ya le deben los duper de no sé qué personaje por ganar a Fnatic y Canecro le apostó otro en el día de hoy. Si consiguen ganar la final me recuerda un poco la narrativa de Beryl, efectivamente, porque es un tío que le gusta mucho jugar cosas raras, poco ortodoxas, que también afición por el K-pop, y aparte, en parte, es como que los gachas forman parte bastante de su vida. Uno más con otros, creo que era el Genshin Mimpak en el caso del Beryl, pero nosotros también tenemos que hablar del rival de Mad Lions Koi en el día de hoy, por supuesto, porque al final de G2 lo que vamos a decir es un poco ya algo a lo que la gente está acostumbrado. Son los reyes de Europa por algo y son la gente que más ha dominado la competición europea. Los vigentes campeones de verano del año pasado, de la Season Finals y también, por supuesto, del split de invierno del año pasado. No consiguieron ganar todos los escudos de la Lex durante el año pasado, se les escapó el de Primavera precisamente por perder contra el conjunto de Mad Lions en esa partida, el primer B5 de la fase de Playoffs, pero al final son los indisputados reyes de Europa, que raramente no están en todas las quinielas como el favorito y menos veces incluso mellado han llegado a levantar el trofeo. Y como siempre, hay figuras clave y yo creo que todo el mundo señala a estos dos en pantalla como los responsables del éxito de G2. Desde luego, sobre todo a mi parecer también el de la derecha, porque lo que ha hecho Caps no tiene ningún tipo de sentido. Creo que está jugando ahora mismo prácticamente, no sé si decir en su pico de nivel, pero sí que yo creo que es un nivel que hace bastante tiempo que no veíamos de parte del danés, sobre todo las series que hemos visto recientemente han sido impecables, poco que se pueda decir de Rasmus. Y hay que decirlo, aquí estamos viendo las estadísticas, la verdad es que les acompañan, son los primeros de todo, salvo en dos estadísticas por lo que estamos viendo y es que es de admirar. Es un equipo que mantenía bloque Champions, un equipo que confiaba en ellos mismos y que sabían que quizás pocos jugadores podían adaptarse mejor a este roster y que querían perfeccionarlo. Algo parecido también a lo que ha hecho T1, obviamente sin haber ganado el Mundial, pero sí que con el mismo objetivo, de tratar de perfeccionarlo y de ver si consiguen demostrar que sí que están a la altura de los asiáticos. Es verdad que aunque este roster de G2 haya sido exitoso en Europa y ya la temporada pasada demostraran y que de ahí precisamente no hayan querido cambiar ninguna pieza, Terrac, este roster de G2 comparado con los anteriores pues no ha sido tan potente a nivel internacional o al menos el resultado del año pasado fue bastante decepcionante, sobre todo en los Mundiales. Yo creo que hacen bien en no haber cambiado ninguna pieza, creo que el equipo necesita más tiempo para desarrollarse y que en Europa van sobrados, como se ha demostrado, pero sí que es cierto que las comparativas son odiosas sobre todo si lo comparamos con la época más exitosa de G2 con el bloque que ahora forma parte de Team Eretix que la verdad es que no les está yendo bien especialmente a ellos tampoco por separado. Es que al final cuando para ellos ganar es prácticamente no una garantía pero es lo esporable al menos en lo que es la región local lo que esperamos a veces es el éxito internacional pero una de las cosas con las que también me quiero quedar es el hecho de lo que comentaba Mellado, esa potencia que estábamos viendo de Caps en lo que es la fase de los mejores de uno, esa fase regular donde normalmente suelen empezar como un poco más tranquilos sí que hablamos durante las primeras semanas que estaban como levantando un poco el acelerador en este arranque de la temporada y ellos mismos estaban comentando que no se estaban acentando tanto el early game durante las primeras semanas de competición pero luego cambiaron ese enfoque porque Caps es una de las personas que está hablándose muchísimo este split en cuanto a lo que es el nivel individual y lo que ha vuelto a ser esa época de Caps más bien prime o Caps más decisivo o más desequilibrante como jugador dentro de la partida y es que es una persona que debutó en enero de 2017 de la competición lo hizo de la mano de Fnatic parece que queda cerca por el año pero realmente ya ha pasado mucho tiempo y estas son todas las finales que no ha ganado Caps lo hacemos así porque es más fácil poner las que no ha ganado que las que sí todos los demás splits los ha ganado es desde 2017 teniendo en cuenta que ahora hay tres splits por año y que antes habían dos es decir en prácticamente siete años contamos este pero en más de seis años de competición solo se ha perdido la final o no la ha ganado que es la única final que ha perdido esa que vemos de Summer Split 2022 contra Rogue que perdieron 0-3 es la única vez que ha perdido una final en Europa o sea ha perdido más finales del mundial que finales europeas mellado y las otras veces son las veces que no ha clasificado también teniendo en cuenta que de las cinco veces que no ha clasificado tres fueron en el quinto mapa o sea que podría haberse metido también y por supuesto las dos primeras con Fnatic no con G2 sí todo hay que decirlo hay que recordarlo que estuvo militando en ese año 2017 y también 2018 bajo los colores naranjas de Fnatic donde recordamos que también precisamente llegó a esa gran final del mundial ahí en Corea estamos viendo precisamente jugadas de Cubs que a mi parecer es lo que os he dicho creo que está jugando a las mil maravillas creo que Frescowee no lo va a tener nada sencillo es cierto que ya se han medido a los millenaires incluso que han tratado de plantarle cara no solo humanois incluso también no con que todo hay que decirlo el francés tampoco estuvo a la altura de precisamente el papel de Cubs porque esa es la serie que íbamos contra BDS es cierto que incluso era un BDS donde sí que estaba Adam fue un 3 a 0 apabullante la verdad en cierto momento sí que pudo sufrir en alguna que otra serie pero tengo que decirlo incluso llegando a jugar este casante medio flexiándolo y dejando este detalle de calidad creo que es una de las grandes ventajas que tiene Cubs al final como jugador a lo largo de toda su carrera de hecho incluso en épocas más antiguas que sacaba cosas como por ejemplo esa vine medio que fue tan viral por el meme con su entrenador de Fnatic que ahora también es el entrenador actual de G2 que es Dylan Falco también cosas como por ejemplo cae en medio en su día sacar personajes como ella subo cuando no era tan habitual en 2018 y evidentemente esa creatividad que se sigue manteniendo a día de hoy porque Saleh Hwei es un personaje que quitando mano y quizás el resto de los milenios de la LEC o no han destacado como es el caso de Nisqy o directamente lo han ignorado y hace auténticas partidazas o cosas como directamente pues volver a flexear ese casante a medio como estábamos hablando para darle más versatilidad junto con Jai que siempre se han sincronizado bastante bien aunque siempre se ha comentado que es porque Cubs ha dado bastantes instrucciones y esa creatividad mira te saco la línea que no es un personaje habitual y que evidentemente fue una petición del propio mid laner el fichaje para G2 han dado una dupla que parece que dominar en Europa vuelve a ser un poco la obligación el año pasado fueron tres splits pues dos los ganaron y las season find las que también se llevaron sí la verdad si es que es un equipo que ha dominado en todos los aspectos ¿qué prevéis del día de hoy? ¿creéis que va a ser un 3 a 0? ¿o creéis que Malenskoy sí que va a poder plantarle cara incluso llevarle un cuarto o un quinto? a ver yo creo sinceramente que Malenskoy viene con el momentum en todo lo alto vienen de ganar vienen de creérselo ahora mismo después de plantarse en la final cuando prácticamente nada confiaba en ellos obviamente desde aquí bueno he visto que antes se comentaba cuando hablamos de Malenskoy que al final hemos comentado media previa de Malenskoy y otra media de G2 vamos a ser partidistas obviamente para Malenskoy pero tampoco hace falta ser delusional y decir que vienen como favoritos los favoritos son los de G2 son el post final ellos vienen muy relajados Terrak ellos vienen de ganar 3 a 0 y estar todas las semanas sin competir yo no espero hoy un 3 a 0 de G2 pero sí que espero que sean muy duros para mí el resultado más esperable es probablemente un 3 a 1 para G2 ahora ojalá me equivoque estoy de acuerdo en que yo apostaría por el 3 a 1 al menos dentro de mi opinión creo que Maldaños va a tener alguna que otra cosa preparada especialmente cuando ya puedan elegir lado porque empieza G2 escogiendo en qué lado del mapa quieren jugar y esa intentona que ya vimos durante la fase de BO1 que ha salido la partida durante las repeticiones que fue una bastante apretada puede llegar a ser una victoria para el conjunto de Maldaños pero G2 es el favorito y creo que G2 debería llevarse las cosas hoy o incluso también recuerdo ese sería el mejor de 3 que se dijo que Maldaños fue bastante dominante contra Vitality pero que Vitality en ciertos momentos sobre todo en el segundo mapa donde acabaron jugándose prácticamente un flip de Nashor plantó guerra incluso aún siendo hoy un 3 a 0 espero que no sean partidas fáciles para G2 yo creo que va a ser sinceramente un 3 a 2 todo hay que decirlo para Maldaños yo elijo creer elijo soñar ya que estamos yo lo que digo la esperanza puede decir lo que te dijo Ibai ayer en Twitter ¿qué dijo? no sé qué dijo no sé qué dijo eso de que tú eres más de KOI que algunos de los que están en el equipo eso es mentira eso es mentira eso lo dijo eso lo dijo eso lo dijo eso lo dijo bueno pero esa es su opinión luego hay otros que dicen pero una pregunta ¿por qué tienes la Blue Wall en Twitter? lo es para que luego digan por cierto estoy viendo el chat muy tonto en el día de hoy y lo quiero dejar bastante claro porque me están tocando bastante la narices todavía creo que no hay ningún mod y puede ser que sea por eso de verdad basta ya o sea obviamente es un equipo español y ya está lleno de 5 jugadores españoles que han subido bueno 4 españoles yo no no pero me refiero 5 jugadores que han subido a la Superliga y hasta el entrenador también es normal que obviamente prefiramos que que gane el equipo que ha subido recientemente a la Superliga si lo que te gusta es ver un streaming donde se favorezca a G2 yo te recomiendo de verdad que te vayas o al streaming de la LEC o al streaming de Alemania porque ahí seguramente lo apoyen más o incluso al de OTP pero tío creo que G2 tiene el suyo también o sea es que no entiendo muy bien el porqué nos están lloviendo aquí mierda sinceramente por decir oh en la previa solo habláis de Mad Lions Go que os hemos caído la boca porque tenemos hablado de G2 entonces por favor vamos a tranquilizarnos un poco todos y vamos a disfrutar de verdad de una final porque es histórica no ha habido ninguna narrativa hasta la altura que haya podido demostrar algo así algo tan épico entonces por favor de verdad démonos las manos y vamos a festejarlo y vamos a pasarlo bien vamos a pasarlo bien paus y volvemos gente en nada arrancamos con la final chao chao chau 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 ¿Ya? ¿Ya has visto? Bienvenidos a la Tilt-Proof Challenge. Estamos aquí para ver si cuatro game arts pueden estar en el test. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, jaz! ¡Dios mío de mi vida! Creo que he lost. ¡Dios mío! ¡Dios mío de mi vida! Estoy muy feliz de que no comí antes. ¡Suscríbete al canal! 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 Our Pentakill Demon Super Supporting them all, Alvaro Well, in 2021 it was El Yoya as a rookie then taking down the G2 dynasty Will history repeat itself here today as El Yoya has another chance to do the same Only one battle left for us in the snow here in Berlin G2 Esports or Mad Lions Koi? Comme you are out of the world We have a and we have a Estamos ya con todos vosotros Vaya partidazo que vamos a vivir Espectacular la presentación Veíamos ahí a todos los jugadores Incluso Mirwin tenía escrito ciertas palabras Cháeme los brazos Solo bolo creo que eran las palabras Y es que lo hemos comentado durante la previa Es el jugador con más solo kills Y precisamente el término popularizado por Broken Blade Creo que va a estar presente durante esta final En el carril superior G2 es un equipo muy bueno en Oterra Buenísimo Los mejores hasta ahora Vienen por la parte de arriba del bracket Vienen de ser campeones de la fase regular Y son el equipo que más veces ha levantado Ese hexágono que te galardona Como campeón del split de la leg O incluso también el trofeo antiguo Tienen que hacer la épica los demás de Ojosco Y si quieren ganar este split de invierno Que por cierto ha estado muy presente Durante la femenina de apertura Desde luego una introducción bastante temática Teniendo en cuenta que estamos en el split de invierno Pasando frío algunos A mí no me ha dejado especialmente frío La verdad Bueno Ya que lo valora la gente del chat Que estaban bastante calentitos también Después de lo que ha pasado antes Pero de momento No eran favoritos Los demás daños que hoy Durante la mayor parte del split No son favoritos en el día de hoy Porque evidentemente Como tú comentas Ese escudo que solamente se ha podido levantar En tres ocasiones Dos de ellas Se la ha llevado El conjunto de G2 Y si hablamos de los títulos anteriores Ni te cuento la cantidad de galardones Que acumulan los samuráis Que de nuevo Han tenido un camino relativamente tranquilo Pues sí, la verdad Vamos a ver qué es lo que podemos presenciar en el día de hoy Está todo lleno de nieve Sí O de confeti Y también veíamos ahí, por cierto A los centradores Tanto a Dylan Falco Como a Melcet Que van a ser los comandantes Y desde luego Parte de los protagonistas también Que tengamos en el día de hoy Esa fase de draft Que va a ser bastante curiosa Yo tengo muchas dudas, Champi Después del día de ayer Yo no sé, por ejemplo Qué va a ocurrir con el pick de la Karma Porque sí que es cierto Que empezó siendo prioridad absoluta Sí Durante la serie en el día de ayer Pero luego Fue un pick Que incluso vimos Como ninguno de los equipos Se quería quedar Es importante Para Maldaño Skoy Yo creo El pick de Karma O en general Lo ha sido durante la temporada Y más cuando la bufaron En este 14.2 Pero creo que Hoy no debería ser tan tan relevante Creo que hay campeones Que no han sido tan importantes A lo largo del split Que hoy podrían llegar a serlo Porque G2 al final Es un equipo que ha innovado Bastante con sus picks Lo mismo con Maldaño Skoy Incluso se ha llegado a especular Que son equipos Que han scrimiado entre ellos Porque su acercamiento al meta Es relativamente parecido Creo que Lilia Debería de ser Una de las Poco habituales Que estén invitadas a esta serie Porque a Jake le encanta Y el Joya también ha tenido Su temporada de jugarla Lo cual también habilita Una serie de campeones AD En medio Y de counterpicks Incluso en la calle superior Que podríamos ver Mirwin tiene En el brazo derecho Solo golo Y en el brazo izquierdo X de T Yo pensé a la casa Decir que han limpiado La mesa rápido La mesa sí Pero el suelo El suelo da igual Eso tienen que mover mucho Los chavales Vamos a tener el adorno Del confeti Que simula la nieve ¿Te imaginas que por un confeti No funciona la tecla del flash? ¿Te imaginas que alguien Pega un patinazo Cuando vayan a los entrenadores? Eso estaría guapo también Eso sí De ver, creo que ha pasado Con los típicos Como en el baloncesto O como en el baloncesto Las mopas Creo que han ido con unos cañones De aire Para echar el confeti De la mesa Lo más rápido posible Aunque en el bando de G2 Aunque daba algo de confeti O sea que ahí pueden haber Dado algo de ventaja Al equipo de Maneosco Y que va a partir Desde el lado rojo En esta primera partida Vamos con la fase De Pix y Vans G2Sport que se queda Por su parte Con el lado azul Y ya vemos El van de Renata Clarísimo Contra el equipo de Maneosco Y que también Se está centrando en la bolding Y es que de momento De cinco Vans Cuatro van para ese carril inferior El Maokai Que además cuenta como flex Ya hemos visto Tanto Álvaro Como a otros supports Esta temporada Jugarlo en la posición De support Y Senna Va a ser el first pick De los de G2 Senna está abierto También el Varus Y la karma que comentábamos antes Que puede haber caído En prioridad Después de cómo avanzó La serie en el día de ayer Porque es verdad Que la estaba priorizando Bastante el equipo De Maldaiosco Y la partida Es que se queda abierto Pero luego como que Las composiciones No acababan de pegar Alrededor de esa karma Prefiriendo full dive El Varus sería lo lógico Particularmente Porque también recordemos Puede ser flex pick Para el equipo de Maldaiosco Y la red Si la escoges No revelas absolutamente nada No enseñas nada Aunque lo más probable Es que la veamos En la posición de jungla Es lo más habitual Aquí en la leg Que se vea en manos De el jungla Aunque podría ir junto Con el Varus A la posición de support Aquí yo entiendo Que G2 Se podría querer quedar Con el Nautilus O con Tankensk Parejas habituales De la escena O empezar a buscar Ya power picks Alrededor de esa calle Central incluso Donde Afir está baneado Pero es verdad Que Caps y Fresco Way Pueden jugar prácticamente De todo Vamos a ver Que pasa también Con el casante Pero el que aparece Muy rápido Es el Twisted Fate Pues sí Twisted Fate Que si tú me dices Que Maldaiosco Está al lado de la izquierda Te lo compro Y te digo que sí Pero es que Como decimos El estilo de juego De ambos equipos Es realmente parecido Twisted Fate A Blind Pick Vamos a ver Donde lo quieren mandar Podría ser A esa zona superior del mapa Lo podría llegar Incluso también A jugar Caps Se van a quedar con B Teniendo en cuenta Que estaba disponible Y aquí a ver Que quiere hacer Mad Lions Coy Quizás asegurar el support Es en Nautilus Que podría ser bastante previsado Sabemos que es La Bodlin más habitual Con Xena También podrían sacarse El Braum Es otra de las incógnitas A ver que se pueden quedar aquí También podrían llegar A pillar un power pick En el carril central Es verdad que el Azir Ya está baneado Pero ahora mismo La composición de G2 Que tiene mucha más amenaza La backlink De lo que parece Porque tienes dos versiones Puedes llegar a buscar Ahí aparece Mildeners Que comentaba Va a ser la Oriana Para Frescowey No acaban de desvelar Los drafts El equipo de Mad Lions Coy Decía lo de Mildeners Por eso Quieres mantener las opciones De que el Barrios Pueda ir a dos posiciones Tres si te sientes Un poco como Keiria En el día de hoy Y luego también tienes El hecho de que la rel Pueda acabar en la jungla O en el support Aunque últimamente Parece que está más En preferencia de Álvaro Que del Joya Pero lo que comentaba Sobre G2 Es que ahora mismo Le puedes pegar un giro A la composición Hacia dos direcciones Que la escena mantenga La calle central Y pillas a otro personaje Que te puede splitear El map El TF puede ser para Cap o para Broken Blade Que nos olvidamos rápido Pero que también La ha jugado en el carril superior Porque G2 ha jugado Bastante poco Y no hay tantas partidas De hecho cuando G2 Jugó ese Twisted Fate En la calle superior Contra BDS Amagó con jugar Una compo de dive Precisamente Haciendo esto Que es piquear la B Y tenían Kalista en bot Por lo tanto Dices vale Tengo presión en la bot Quiero diviar con la Kalista Juego B Twisted Fate Y Romeo desde medio Además con el TFAP Que se está viendo en Asia Y por lo tanto Parece que no es inviable Jugarlo Aunque la D parece ser Lo más popular Y piquearon precisamente La CIR Que está baneado Para cambiar esa compo A una de split boost Y 1-3-1 Viendo el mapa Ahora mismo yo creo Viendo la escena Que lo más probable Es que no quieran jugar Los dives en bot Sino que quieran jugar Precisamente ese split boost Y abrir el mapa Plantar la escena en medio Que es un campeón muy fuerte En el bloque de 3 Cuando juegas en 1-3-1 Y que además Con la sombra del Amanefer Puede aportar desde larga distancia A cualquiera de las dos calles laterales Si quieres jugar el Shadow Mal Lions Coy Parece que puede querer Bling piquear este ZAC En el carril superior Y es que Cassante Está todavía disponible Así que Prefieren asegurarse A lo mejor Una de las respuestas Y algo más de front lane Tienen ya la rel Orianna aportaría Ese wombo combo Y nos faltaría Per desvelar Ese flex de rel Podemos tener O el last pick Para el Yoya O ese counter pick De support tan claro Para Álvaro El Nautilus sigue abierto Que es una de las parejas Más habituales Con la escena Y G2 Esports Aunque quiera jugar split boost Podría querer jugar Esa combo de cafadas Con el Nautilus El Twisted City Incluso también Con el Darius Que podría ser Otra de las alternativas Que ha sido El contra habitual Que hemos visto De este ZAC Así que Lo que dejaría Finalmente sería Ese twist de fade Para Caps En la calle central Se lo sigue pensando El equipo de G2 Os mencionaba La pareja de Nautilus Y va a ser finalmente esta Y a ver A qué hora Que ocurre El pick Para Broken Blade O el pick Para Caps Claro Es que aquí no revelas nada Realmente Akali puede ir a top lane Akali puede ir a mid lane Yo creo que va a ser TF En el carril superior Y Akali va a ir para medio Ese es mi triple ahora mismo Pero no sé por qué Me huele un poco raro La composición de Maldaios Como si estuvieran todavía jugando Con una capa más Y ahí estaba perfectamente Me lo estaba viendo Vení que algo estaba oliéndose Porque ese ZAC Va a ser jungla Y la rail va a ser support Tenemos Yasuo Entiendo en el carril superior Sí, sí, para mí Y rizando el rizo Algo lía raro Porque ese ZAC A ciegas Con todos los personajes Que estábamos jugando En la parte de arriba Sonaba raro Y no acababa de cuadrar las piezas Era muy raro Ese pick de ZAC Por lo que decía Mejado De que podían terminar flexando El TF a medio Jugar cafadas con el Nautilus Twisted Fate a P Y la V Y jugar finalmente A sus drives a la boldling Pero viendo la escena Sabíamos que no iban a querer jugar Muy probablemente a la boldling Es lo que ha leído Maldaios Koi Ha leído bien que el Twisted Fate Iba para la calle superior Y han buscado el counter pick En la última fijación Del lado rojo Para ese Yasuo top Un Yasuo top Que precisamente Juega ya Brokemblet Que le hemos visto Al equipo de G2 Sacar este Yasuo Contra campeones de rango En la top lane Como puede ser el NAR Quiere darle la vuelta a G2 Y han intercambiado campeones De cara al final El Twisted Fate Que parece que va para medio Finalmente Y Brokemblet va a jugar La Kali en top Contra el Yasuo Vamos a ver qué tal sale esto Porque vamos a ver Al Yoya con Zac Jungla Un pick que es menos habitual Aquí porque el Zac Lo solemos ver en la calle superior En la LEC Pero que jugó Oner En su día El jungla de T1 En la LFK Es verdad que a Oner Le gusta especialmente Zac No sé cuánto Lo habrá entrenado el Yoya Pero es cierto Que en general Está bastante cómodo Últimamente Javier Con estos picks de utilidad Sobre todo el Iberne Sí No debería ser tan complicado Zac mecánicamente Es cierto que no es un campeón Que requiera mucho Hay que ser realistas Pero vamos a ver Porque últimamente Lo que veíamos Era simplemente El Zac en la top Y no lo veíamos en la jungla Donde sí que es cierto Que ha sido prácticamente Donde más se veía Por ejemplo en solo tú Y el combo Perdona Terra Esa cara y topa al final Es tremendo El combo con Yasuo Tienes al Zac Que comba con el Yasuo La Oriana La Rel Hay muchos knockups Pero también Una de las cosas Por las cuales pensaba Que podía ser el Zac jungla Y que todo esto Tenía más capas todavía De rizar Los flexeos Y llevar una capa más Es por el hecho De que al final Lo que tenía fijado En ese momento El equipo de G2 Era todo campeones inmóviles Y tampoco demasiadas maneras Como para poder interrumpir Es verdad que Nautilus y B Funcionan mucho hacia adelante Pero ahora proteger A tus dos carries inmóviles Como tal Son bastante pobres Como alternativas Así que el salto del Zac Puede tener una oportunidad Bastante importante De causar estragos En la backline Además por supuesto Que da igual que sea top O sea jungla Si le pones la bola a Doriana Es una entrega segura Donando de choque Que puede llegar a ser letal Movilidad Hay algo en el lado de G2 Pero si se ponen por delante Debería ser fácil Generar teamfights Ahora bien El colapso y todo Va a depender mucho De que estén acertados Tanto Álvaro como el Yoya Porque si no El 1-3-1 puede ser peligroso De G2 Está bastante bien Yo creo La idea detrás del draft De Madden Oskoy Los dos equipos han salido a inventar Es el primer mapa Y hay que tener en cuenta Que depende de cómo funcione esto Mellado Se va a ir desarrollando la serie Es un mejor de 5 En los mejores de 5 Pueden cambiar mucho las cosas Pero el primer draft Suele condicionar bastante Si le funciona bien a G2 El Twisted Fate Saben que lo pueden jugar top Lo están jugando medio Yo creo que será un campeón A tener en cuenta Y lo mismo por parte De ese Zahungla Por ejemplo De Madden Oskoy Que ha aparecido muy pronto Y puede ser flex No tiene destello Broken Blade A todo por el Ignite Así que esto Que quizás lo puede castigar Un poquito más Los integrantes del conjunto De Madden Oskoy Y vamos a ver Porque al Yoya Lo están viendo Y también tiene información De los picuchillos En la zona inferior del mapa El equipo de los leones Así que sabe que de momento Jaikno ha empezado Por esa zona del mapa Ojo también en la bowling Porque va a ser bastante importante Parece ser que de momento No va a ser Ningún tipo de intercambio No vamos a ver mucha chicha Y a ver que tal Hansama Porque lo hemos dicho También incluso Durante la previa El pick de Senna Que podría ser bastante importante Supa 5 de 5 victorias Con esta Senna Hansama 2 de 2 Pero que se podría acabar Muriendo ahora Mucho cuidado Porque no hay daño Quizás suficiente Se gira Hansama Bastante danificado Pero ya estamos viendo Como tiene que respetar La bowling del conjunto G2 Es importante el tradear En el 2 contra 2 Para tener la ventaja Del nivel 2 Y sobre todo Mantener la pria Ahora mismo el Yoya Que está en la parte superior Eso creo que lo sabe El conjunto de G2 Por el guardián Que han colocado En los picuchillos Sube su paya Álvaro Al nivel 2 Y sencillamente va a tener Que esperar Mikix y Hansama A que llegue la oleada Eventualmente lo va a hacer Pero toda esta presión En las líneas Sirve para buscar El traqueo de Jaike Lo va a encontrar Mirwin en la parte de arriba Colocando ese guardián Sabiendo que ya se ha limpiado Los campamentos de la parte de arriba Creo que no ha visto A Jaike en sí mismo Pero mirando Que está hecho el azul Te vueles Que el passing es hacia abajo Sí, además lo van a ver ahora Con ese guardián Que había colocado en picuchillos Así que Maldonado Skoy Se puede permitir Seguir apretando En el carril inferior El Yoya que invade también Entra precisamente Por los picuchillos Donde no tiene visión Jaike Si aplastar Salta directamente Sobre el campamento rojo Buscando al jugador Sueco peruano Ojo con el Yoya que es nivel 3 Así que va conectando Manos locas Precisamente con el rojo Y el aftershock Le da ventaja en el tradeo Rota la bol de Maldonado Skoy Que tenía prioridad Destello del Yoya Buscando cortar el puñetazo de Jaike Trataba de meterlo en un lío Pero el rojo Lo ha defendido bien G2 Salen airosos de la jugada Me gusta lo que proponía aquí Maldonado Skoy Pero Mellado No les ha salido bien Bueno Va a robar por lo menos El campamento de picuchillos Así que no le sale del todo mal Eso sí Flash por flash Como veíamos No, flash por Q Flash por Q Es verdad Perdona Que no acaba flasheando Pensaba que sí que iba a hacer Así que bueno No le sale quizás El todo worth esto Al equipo de Maldonado Skoy De momento en el marcador de oro Completamente igualado Quizás 150-200 en el marcador A favor del equipo de G2 Principalmente por la diferencia Que hay de farmeo Y vamos a ver Qué tal Caps Con este pick Porque sí que es cierto Que venimos precisamente Unas semanas Viéndole en otro rol Totalmente diferente Sí Yo creo que además Es un buen matchup El de la Oriana Contra el Tustefeil No es uno que haya tenido Por qué aceptar G2 Podrían haber mandado a Torble Ni piquear otra cosa O dárselo a Blocker Directamente Pero ha notado por esto Creo que es un buen intercambio Porque al final Recordemos que la Oriana Con la pasiva También los autoataques Están mejorados Están potenciados Y Tustefeil normalmente Quiere gozar de esos tradeos largos Que Oriana se le va a poner Un poquito más complicado Ojo aquí el combo es bueno Llega el Yoya Directamente desde el río Tiene que flashear Hansama En problemas del francés Ahora encafado el Miki Que tiene flash Pero muy tocado Álvaro Punto de caer Y llegaba la flecha Tanquea el Yoya Para que Supa pudiera golpear a Hansama Al final queman los hechifos de invocador En su totalidad de la botlane De G2 No tenían limpiar Hansama Que lo había gastado En ese intercambio A nivel 2 Pero ahora mismo No tienen absolutamente nada Cuando llega la oleada de cañón Y quieren amenazar con el dive Eso sí Álvaro se ha marchado para base Si conecta la flecha Supa va a saltar el Yoya Llega primero el salto La flecha que es buena El Yoya un golpe Tanquea a Supa Primero sangre para Javier Para desbatalla Miki que quiere intentar Quitarle la pasiva Pero el Yoya Se curaba con ese moquete Llega Miki con el autoataque Y al final la defensa de Supa Va a ser suficiente Aunque el gancho de Miki es bueno Acaba cayendo Y son dos kills para Mad Lions Que hoy A cambio de la muerte De su tirador El Yoya que revive con la pasiva Pero Terrap diría Que es completamente worth Hombre claro Una kill en el Nautilus A cambio de una kill en el Varus Yo creo que siempre sales beneficiado La Senna no consigue absolutamente nada Y pierde muchos minios Bajo la torreta Y esta Senna No es una Senna Que vaya a hacer fasting Esta es una Senna Que va a tener que farmear Porque el objeto de Supa Lo acaba de comprar Miki Y vamos a ver la situación Donde Creo que la idea era Que tanquease el Yoya Pero no conecta la E No conecta el salto Tanquea a Supa Eso le fuerza Al destell al tirador A irse para atrás Pero al final Miki persiguiendo Y forzando esa pasiva Se queda prácticamente vendido Fuera de la torreta No llega a pillar el moquete Si lo llega a enganchar Seguramente ni siquiera Hubiera perdido la pasiva El jungla de G2 Y este gancho Y la flecha Es lo que le meten Dentro del agro de la torreta Completamente worth Igualmente para Supa En concreto Evidentemente se celebra el arranque Pero todavía queda mucho Por jugar esta partida Buenas sensaciones Por lo menos Creo que es lo que celebraron Ahí en el co-streaming De Mad Lions Es que bueno Está siendo un fin de semana Muy emocional para ellos Y empezar por delante Yo creo que es importante Sobre todo para creérselo Pero Supa está solo Y ha quemado todo Recordemos incluso el destello En ese diveo En la bolden Caps que se ha movido Y Caps que puede acabar con Supa Llega Álvaro al apoyo Caps que busca la carta amarilla La encuentra El stun Supa un golpe Le salva Álvaro Quiere rematar a Hansapa Pero está llegando Frescaui Por el lateral Mucho cuidado Porque tiene onda de choque disponible La podría gastar en cualquier situación La carta amarilla La onda de choque La tiene que acabar flasheando Finalmente Caps Se va a acabar muriendo Miguelito Aparece Jaica ahora Álvaro en problemas Acaba muriendo por el puñetazo Hansa Moon básico Lo saca finalmente Frescaui Esto que es bueno Rota Joya Mucho cuidado con Zac Salta con todo Las manos locas Son perfectas Se va a acabar muriendo Doble para Fresquito Puede ser una triple Triple, triple, triple Triple kill para Frescaui Ventaja para Madlayo Skoy Son 2.000 de hora Arriba Terrac Completamente liada El dive del conjunto de G2 En el carril inferior Se les ha atragantado muchísimo Un Supa que se revolvía Para crear espacio Y ganar tiempo Llegaba Frescaui Siguiendo la rotación de Caps Y luego el Joya Para cerrar completamente la jugada Y fíjate en cómo está la situación Todas las kills están prácticamente En la Oriana O en el Varus Donde te interesa Que van a llegar súper pronto A los primeros objetos Todo empezaba con la ultimate de Caps Sobre Supa Que tirando de caderas Ganaba muchísimo tiempo Fijaos que el Joya Aquí están los Kevins Fijaos en el minimapa El Joya acaba El campamento de los Kevins Cuando ya había empezado La jugada G2 Y es por eso Por lo que querían hacer el crossplay Los ha dejado a mitad Para rotar Porque sabía que aquí Se venía fiesta Miki fallaba el gancho Recordemos que la bola de G2 No tiene chifos de invocador Tampoco la de Maldeno Skoy Pero son ellos Los que están diveando Y el hecho de que llegue Zaka a tiempo A Feke Frescaui Que había sacado una kill Acabe barriendo la jugada No solo ha sobrevivido Supa Sino que aquí Estas manos locas Son perfectas Porque cortan la Q de B Pero para manos locas Las del polaco Que se ha llevado una triple En esta jugada Rotando a tempo perfecto Para llegar Ante un destino de Twisted Fate Que obviamente llega mucho antes Y salvando Junto con Álvaro Y Nestremis La vida del Varus Muy buena jugada Por parte del equipo De Maldeno Skoy Y sobre todo Las kills Donde tú quieres Triple para Frescaui Y otra Si no me equivoco La jugada Que se iba a acabar Llevando Nada más y nada menos Que Supa Cuidado con Mirwin aquí No estábamos viendo Prácticamente nada El matchup de la Tollin Pero es que cuidado Porque va a recibir visita Nada más y nada menos Que Brokeemley Porque creo que está esperando Yoya Sata con todo Se la acaba cortando Cuidado que las manos locas Son bastante buenas Rebotemos Se queda nada de vida Le ha faltado Un escupitajo Para acabar matando Al Turco Germano Tiene que retroceder Una lástima aquí Porque esta kill Sí que hubiese sido Bastante importante Desde luego Lo está buscando Mirwin Al menos para ralentizar El máximo El recall debería de poder hacerlo Y esto es importante Porque Brokeemley No tiene TP Se ha quedado Mirwin Ya una placa Están quemando dos oleadas En el carril superior Posiblemente que haga la segunda Quiere responder aquí El equipo de G2 La cafada sobre Supa Este tiene curar El gancho de Miki No era malo Pero ha quemado el destello Para hacerlo Y ahora se queda vendido Está rotando Álvaro Falla la W Senna desde la distancia G2 quiere el dragón Saben que Zack Estaba en la top lane Y querían tradear por objetivo Pero aquí se han pasado De avariciosos Y creo que pierden el tempo De cara al objetivo neutral Al buscar la cafada Sobre Supa Está todo el rato G2 Intentando castigar a Supa Y no solo no lo consiguen Sino que Meillado está Casi mil de oro Por delante Está sacando mucha ventaja Senna que de momento No está podiendo hacer Prácticamente nada Eso sí Y por si acaso Se la quería reservar Intuido que quizás De cara a la próxima pelea No sé si por los Kevins El único que queda de monto Para hacerse O si no por el dragón Yo creo que es lo que dice Champion Al final va por vara De las edades El TUS de Fate Este poder de habilidad Por si alguien todavía No se ha dado cuenta En esta ocasión Y claro Si tú eres la banda de choque Posiblemente sobreviva el TF Y luego es cuando llega la B Y si la B Que no tiene cooldown Puede buscar cositas El manos locas Vuelve a conectar Pero esta vez Sencillamente es para Robar el rojo Dos invades El segundo Sí que ha salido bien Y tienes toda la presión Para buscar el dragón Mientras tenemos Como se están ya rascando Las caras En el uno contra uno En la parte de arriba Difícil de momento Que hagan el all-in Pero por ahora La cámara que va a tener Que estar todo el rato Pendiente de eso Porque se tienen ganas En la top lane Sí y sobre todo En la jugla Me da la sensación De que el Yoya Sabe que a proactividad Es a donde tiene que ir Con el zag Incluso quemando el flash En medio en esa jugada Donde al final No gastaba la shockwave Fresco Y por lo que decía Caps con la vara de las edades Aguanta mucho Y ha decidido No quemar el recurso No por la pelea del dragón Que parece que va a ser 100% del equipo de Maldaños Coya Y está asegurado El objetivo neutral Por parte del equipo español Que está 2000 de oro Por delante Cuando llegamos a minuto 10 Y el Twisted Fate Es de AP Y además de escalado Vara de las edades Terra que esta mañana Hemos visto un Twisted Fate AP En la LPL Que iba a vara de las edades Liche Cañón de fuego rápido Y luego se ha hecho en Shurelias No pegaba ni sellos También es verdad Que era la única fuente De daño mágico De su equipo Lo cual lo hacía peor En este caso Vas a tener para compensar La Kali Claro Eso es cierto Pero vamos a ver ¿Ha ganado o ha perdido? Ha perdido Ha perdido Ha perdido además Cafándolo a él En la jugada del Elder El tema es Lo ha jugado bien A nivel de macro Moverse y tal Pero es que es lo que digo No pegaba O sea tú piensa que te haces La Roa Que bueno está bien en el escalado El Liche que ahora te da bastante daño El Camino de fuego rápido Con tus defectos es importante Pero luego ellos Shureli y Morelo Eran dos objetos Que eran más de utilidad Cuidado aquí Cuidado aquí Porque podría gastar Aliento no ve todo claro Quiere jugar uno para uno Mucho cuidado Madre de Dios Qué duelo Tenemos en la top Y encima está también Jai Así que menos mal Que no se haya lanzado Mirwin Porque tenía flash Y también tenía la definitiva Cuidado aquí Se lo van a cortar Esto que puede ser bastante bueno Miguelito Miguelito Se puede equivocar No tiene destello Se debería acabar muriendo Y va a ser la cuarta Para Frescou Y ahí está Mucho oro Lo que aporta Oriano Ahora mismo Son 1.100 respecto a Caps Y no solamente eso Esto es un invade La parte de abajo Da igual los guardianes Que tenga G2 Para ver que zaque está ahí No tienen los recursos Como para compensar Esta Jai acá arriba Van a denegar muchísimo A Hansama en la torre Veremos cómo solía vivir Buenalda del cangueo Uf, pues llega el nocap Y Brokembled está tocado Pero va a saltar sobre él Ultimate de B Para Fsenfillo La kill que va a llegar Para G2 Seasport Se la lleva Jai Que está tradeando Mad Lions Koi En la botlane Por un momento me he hallado He visto a Mirwin con el tornado Digo, tendrá los reflejos Para ver salir a la B Del arbusto Pero tal vez te digo La kill Lo bueno que tiene Mad Lions Koi Es que se le ha quedado Nada más y nada menos Kevin mucho cuidado Con la carta amarilla Está en problemas ahora Supa se va a quedar roteado Llega también La escala de profundidad Sombra de amanecer Cuidado con el Ignite Se va a acabar muriendo Shadda aunque se va Caps El Yoyaki Tiene que escapar ahora Quizás no va a poder salir de aquí Cuidado con Álvaro Entrada desesperada Se ha equivocado Porque no ha hecho nada de daño Cuidado ahora Porque el gancho es bastante bueno Tiene que tratar de escapar El equipo de Mad Lions Koi Se va a quedar roteado Fresh Koi Y esto va a ser una liada La onda ha hecho que llega Pero no hace daño El destello que es bueno Flashea por si acaso Caps Y se apunta Dos shutdowns importantísimos Cuatro Si no me equivoco Por cero Para el equipo de G2 En esta jugada Se ha ido toda la ventaja En esta jugada Remonta por completo El equipo de G2 Esports El destino de Twisted Fate Es bueno Era un crossmap realmente Lo de Mad Lions Koi Porque habían visto a la V en top Pero Terra La jugada ha sido tan buena Por parte de G2 Que les ha dado tiempo A limpiar básicamente Al equipo de Mad Lions Koi No sé si podían haber marchado Un poco antes O que sencillamente han valorado Que podían girarse Intentar bustearlos Pero aquí ya es donde Álvaro derrapa Se queda solo Y parece que no lo tienen Del todo claro No pega tanto Frescobie No sé si tiene completado El objeto el primero Al menos en esta escaramuza Pero desde luego Que llega tarde Lo han dado hecho Que no pega tanto Como esperábamos Y al flasero por encima Del burro Caps lo sigue Que ha venido Y ha marcado bastante Como decías tú Con los shutdowns La partida se equilibra En el marcador de oro Aunque Mad Lions Koi Va a intentar forzar un poco más Creo que ha caído Placa en medio Para caer la Bolden Y volvemos a tener Una ventaja De aproximadamente 600 de oro Que están principalmente Compensando supa Que son 1300 por demanda Había 1100 de oro De diferencia en mil laners Y ahora ya incluso Caps está 100 por encima O sea, ha conseguido 1200 En esa jugada Hombre, piensa que Aparte que el Twisted Fate Va a generar oro Gracias a la pasiva Aunque está 20 minutos por debajo Y la Oriana lleva 4 kills En esa jugada Caps, si no me equivoco Se ha llevado la kill de supa Que daba shutdown Y luego el flash Con el último autoataque Le ha dado 800 de oro Sobre Frescobie Esa carta era la que le faltaba Para cantar Blackjack Al Twisted Fate Pues ha llevado todo el dinero Que había en la mesa Y con ello ha recortado Por prácticamente su totalidad La diferencia de oro Las cadenas de corrupción Son buenas Saban que no tiene limpiar Entra Álvaro con el destello Y el combo vale Para bustear al francés Quieren tirar la torreta A la que llega el teleport Pero Kembley Que si incorpora la jugada Se mantiene en pie Llega Caps Buscando la carta amarilla Llega las cargas de profundidad Que son buenas Frescobie tiene que escapar Ahora salta también el Yoya No quiere saber nada más Se lo ha cortado Aunque la Frolin hace mucho tiempo Retrofedían Y pegaban a la vez Para acabar con la vida de Nautilus Pero cuidado con Caps Que sigue repartiendo Y está llegando ahora Su compañero de batalla Y hay que el sueco peruano Con el flash y la ultimate Se equivoca Caps ahora Con la carta azul La golpea sobre Álvaro El Yoya ¡El Yoya! ¡El Yoya! ¡El Yoya! Golpea también Brokebley Con los Kunais Caps buscando ahora de nuevo La carta roja Para hacer daño en área Y buscar a un Supa Que estaba muy debilitado Llega la zona de la manifer Que finalmente va a ser Lo que acabe con la vida de Supa Hans Sama Que había muerto Shutdown, eh Y ha dado tiempo Para Efer y reclamar el shutdown 8-10 en el marcador Se mantiene la ventaja Para Mad Lions Coy En esta jugada Que diría Ha sido buena terra Para ellos Pero es una gran defensa De G2 en la torreta Aunque ojo con Mirwin Que estaba solo en la top lane La diferencia no es que se mantenga Para el equipo de Mad Lions Coy Si no que aumenta Empezábamos con 600 Y estamos hablando ya De un total de 2400 En el marcador No solamente por lo que ha conseguido Mirwin Sino que abajo Por el intercambio de asesinatos Y placas Diría que igualmente Le sale rentable La sombra del amanecer Ha compensado un poquito La jugada para G2 Que sencillamente Se le ha atragantado Una barbaridad Por pequeños detalles Como por ejemplo Cortarle o bien La segunda carga de la E O la segunda carga de la R A la Kali Con alguno de los knockas del ZAC Que ha dejado a Broken Blade Completamente vendido Y sin daño Perdiendo mucho tiempo Con el teleportar Para acudir al carril inferior Y dándole espacio a Mirwin Hablábamos de como estaba Prácticamente G2 por delante Que fuera por poquito Y Mad Lions Coy Sigue apretando Esto puede ser bastante bueno Mucho cuidado Las manos locas Llega también el loca Por parte de Álvaro Aguanta mucho ya Pero se va a acabar muriendo Y es la quinta ya Para Frescou Y Mad Lions Coy Que vuelve a retomar El control de la partida Consigue sacar la torreta La Bodling Cuidado aquí con Supa Se ve fuerte Porque está rotando el Joya El loca Que va a llegar Llega por si acaso El smite Las manos locas Que no puede golpear sobre nadie Es bastante bueno Cuidado Se va a acabar muriendo No si Gracias a la W del Joya Consigue sacar otro asesinato Completamente loco Mad Lions Coy Sigue aumentando la diferencia En el marcador de oro Son 3500 ahora mismo Va a tradear G2 con el heraldo Pero la verdad es que Mad Lions Coy Con sus aciertos y sus errores Está imprimiendo una velocidad Al juego frenética Llevamos 20 kills En 15 minutos Y recordemos que Toda la ventaja Que había amasado en MLS La habían frowado En una jugada Y luego la han vuelto a recuperar En otras dos Ahora mismo va a caer Este tier 2 Haciendo que Supa Esté extremadamente fedeado Lo vemos súper por delante De la escena Y aquí no vale la de Bueno es que la escena Escala con las almas La escena está farmeando La escena está generando oro Realmente Y solo tiene 35 almas A este minuto G2 se va a llevar al heraldo La torre de top También la reclama El twisted fate Pero es dragón para MLS Y una torre de tier 2 Que da muchísimo oro Y vamos a ver de qué es la grieta Porque el dragón Ahora mismo le mete mucha presión A Maldaios Koi Teniendo en cuenta Que se va a tener que agrupar G2 Dentro de como mucho 10 minutos La dragón a Hexte Que va a tardar en caer Pero mucho del dinero De Maldaios Koi Está en Supa Y un poquito menos Pero también en Mirwin Que veremos qué tiene en base Que está friseando Por cierto La oleada del carril superior Obligando a que Brokem Le vaya a perder unos cuantos minios Pero esto Va a ser un patrón habitual Porque tiene un objeto Y medio entero De ventaja Supa Respecto a Hansama Que le está haciendo ver las estrellas Ahora compensa vaqueando Senna Con la daga dentada Pero vale lo mismo Que el martillo de Klawfi Con lo cual saca la oportunidad Enterita Supa en esta ocasión Pelear cualquier tipo de objetivo Neutral en estas circunstancias Va a ser mucho más ventajoso Para Maldaios Koi Que están planteando Otra jugada en medio Tiene la bolita preparada Pero se acaba de ver Mucho cuidado Quieren cazar aquí a Kapp Pero le van a llegar Todas las definitivas a Supa Que se debería acabar muriendo Cuidado con Fresco Y porque ha llegado a mitad de la vida Puede morirse también Lo han dicho que es muy buena Se coloca el escudo Cuidado con Miki Aguanta bastante Jake se muere La kill es para el Yoya Ha muerto un jugador Por parte de cada equipo Vamos a ver que se inventa Salta de nuevo Javier Las manos locas La Sevilla finalmente Kapps Se queda completamente metido Y aquí se va a acabar muriendo No hay teleport Que pueda salvarlo Nadie va a poder hacer Absolutamente nada Shutdown encima Que se va a quedar a Kali Es la primera para Brokeemlay De la partida Se mantiene G2 Con Esperanza y con vida Tras esta jugada Donde sabían que Maldaios Koi Quería tirar la torre Pero es que sabía Maldaios Koi Que G2 iba a responder con pelea Es tremendo Ojalá tengamos 5 mapas Como este Porque los dos equipos No tienen ningún tipo de miedo A pelear Y es que aquí vemos Como está preparado Maldaios Koi Saben que va a entrar Kapps Pero sale de rango Fresco y de la ultimate Al saltar el Zack Y Brokeemlay A amenazar la vida del polaco Entonces no pueden hacer El combo de Zack Con Landa de choque Y aquí es donde empieza el caos La ulti de Mirwin es muy buena Pero Terrak la jugada Es un 2 por 1 para G2 Y también se ha notado mucho Lo que hablábamos antes No hay tantas herramientas Como para parar el colapso de G2 Al final la B es invulnerable Y el TF ha podido tepearse Y aunque han tenido algo de daño Para intentar pararlo El stun y la sombra del amanecer Es un daño que te vas a llevar Como tal Y es un TF de poder De habilidad Es un TF que te va a meter Una bursteada importante En la primera oleada de daño Que te vaya a hacer Pueden limpiar Y es más shutdown Que van a reclamar Empieza a preocuparme De que Reven se pegue un golpe Sí Y bueno También Skain está sentado En el bordillo Espero que no tengamos Una delgrafia hoy En el estudio de Berlín Bueno Esperemos Que esto es el primer mapa Por favor chicos Falta mucho Falta mucha serie Y es lo que tú decías Ojalá 5 mapas así Cuidado a lo tonto Caps 2-1-6 Recordamos que las dos kills Han sido encima shutdowns Y tiene ya nueve cargas En el sello oscuro Cuidado Han cazado aquí a Álvaro Tienen que gastar o doble Para ganar un poquito más de espacio Va a acabar sobreviviendo No lo hemos comentado Pero hay alma de nube Así que mucho cuidado Porque esto sí que podría ser Bastante interesante Y la condición de alma temprana La tiene el equipo de Malenco Sí Se han llevado los dos primeros dragones Lo cual es importante Aquel lleva que cazaba a Miki Y Álvaro en esa jugada Se marchaba gracias a las botas de Mercuri Que hacía que el root de Hansama Durase bastante menos Está haciendo un gran trabajo Caps Las dos torretes que ha tirado G2 Que son las dos laterales Se las ha llevado el midlaner danés Y de hecho es el único del equipo G2 Que va por delante en oro Está haciendo un duelo tremendo Entre el jungla de Malenco y el midlaner de G2 Por ver quién impacta más en el mapa De hecho de momento es el Yoya Quien ha participado en dos bajas más Pero si nos fijamos La participación de kills del midlaner de G2 También es tremenda Y es que está en todas y cada una de las jugadas Del equipo más veces campeón de Europa Ha estado en 8 de las 10 Y tiene ya el segundo ítem completado Va a conseguir cargar esa vara de las edades Y subir al nivel 14 Espero mucho la verdad de Maldaños Coy A partir de este punto Porque van a obligar a G2 A pelear los dragones El 1-3-1 debería de perder efectividad Y el combo de Maldaños Coy Es lo que les debería de dar ventaja Ahora, dependen tanto del Varus Que si a Supa le amenaza bien Broken Blade Hay que tener mucho cuidado Con esos flancos de la Cali Creo que el Varus es importante Pero estamos en un punto de la partida Donde no creo que sea 100% dependencia de él Evidentemente la situación donde antes Te lo gustean Estás fastidiado Ahí no te interesa ni mucho menos Pero Fresco y por ejemplo Al final lleva 5 asesinatos Y se está manteniendo al ritmo de un TF Que sigue generando oro con la pasiva No tanto como una D Pero sigue generando oro con la pasiva Y está con dos objetos terminando el inventario Esa anda de choque Si el delivery esta vez sí que es bueno La composición de G2 está llena de personajes muy blanditos Quitando a Yike Deberías de poder bustearlos Pero parece que G2 No quieren versionar la zona de los dragones Que salen dentro de 70 segundos El tercero de la partida Han utilizado el Heraldo en el carril superior Dañan la torreta Pero no la van a tirar Y ahora el siguiente minuto es clave ¿Qué es lo que quiere hacer G2? Porque Maldaño Skoy busca una excusa para pegarse Eso ya nos ha quedado absolutamente claro Tienen Power Spice como para plantearse De que pueden llegar a ganar la pelea Especialmente con diferencias de objetos Como por ejemplo En la Frohling Que la de Maldaño Skoy Con dos sitios en el Yoya Debería ser un poquito más dura Pero G2 tiene la opción De decidir Tropear el siguiente dragón Hipotecar quizás sea una alma temprana De Maldaño Skoy Pero jugar esa torreta Que han dejado debilitada la top lane Bueno pues vamos a ver ¿Qué es lo que pueden buscar? Porque faltan 35 segundos Para que aparezca el tercer dragón De la partida Y que podría ser también el tercero Para el equipo de Maldaño Skoy Segundo ítem Y tercero por cierto Que acaba de llegar ya en Supa Porque acaba de completar Esa Manamune Buscando la Muramana Así que ojo también Con esta build de Varus Mientras tanto Hansama Que quiere seguir escalando Aquí con las almas Va bastante rezagado En este marcador Son 53 Se va a quedar ahora La 55 con este campamento Pero es que no puede hacer Prácticamente nada Como tú bien has dicho Durante los primeros compases El dragón De momento parece ser Que Maldaño Skoy Lo va a querer pelear Vamos a ver que hace Porque Frescow Está la top lane Porque tiene TP Y ya está moviendo Como ya también está preparado Para poder iniciar en cualquier momento Ojos en Álvaro Cuidado con Miki Porque podría buscar el gancho Y hay que quiere limpiar Finalmente la visión Está vaqueando Mirwin Así que quieren ganar Un poco más de tiempo Vamos a ver si tiene Ese segundo ítem Sería bastante importante Para el español Vamos a ver Está tepeando Sí Final de ingenio Final de ingenio Para Mirwin Que se incorpora a la jugada De Maldaño Skoy Ahora sí debería de buscar el combo Ha plantado algo de visión G2 Se han aprovechado Que Maldaño Skoy Se ha visto obligado a retrofeder Pero por supuesto El equipo español Que tiene los ojos puestos En este tercer dragón Para ellos Arriba BrokeMlay Tiene la presión absoluta Pero Frescow Creo que está más pendiente Del dragón que de la oleada Porque en cualquier momento Podríamos tener el teleportar Por parte de los dos top liners G2 que no se amedrenta Y va a querer venir también A la pelea Pero Kapsa ha baqueado Para completar el tercer objeto Eso sí Telepone Frescowicz Tiene el destino disponible Frescowicz que llega ya con el TP BrokeMlay que te pega También para la calle central Ojo con el flanco de Jaiq Que va a entrar por la espalda Mirwin le quiere zonear El gancho de Miki es bueno Entra sobre Supa directamente Kapsa a la espalda Con el destino de Twisted Fate A un golpe Supa Lo quiere rematar La última carta Le da la kill al miller de G2 Y a partir de aquí La pelea debería de ser buena Para ellos Uno por uno de momento Intentan divear Mientras tanto también A Mefrescowicz que aguanta Mirwin puede limpiar También con el escudo Ojo con el Jaiq Tonea una barbaridad Doble para Mirwin El no cap Dios Podría ser una triple Se la queda el español Kapsa a punto de caer Cuadra kill por Mirwin Ojo porque esto es para Maldaios Koi Y es el primer ace de la partida Para ellos Solo han perdido Supa Lo defíamos Terrak Era muy complicado Para Maldaios Koi Jugar sin su tirador Y ahí ha estado el focus de G2 Querían bustear al Varus Y aún así Matando a Varus El primero en la pelea La fight es para Maldaios Koi Pero es que al final Han gastado todos los recursos Para poder bustear a Supa Mientras Maldaios Koi Ha encontrado acceso A una cena Que realmente es el daño Sostenido a largo plazo De la composición del equipo de G2 Y lo vamos a ver repetido En el preview Desde el preview de Mirwin Porque ha sido súper importante Primero le corta ahí la Q Jaiq Creando un poquito de espacio Y ahora lo que va a hacer Es pivotar sobre el Nautilus Le clava la triple Q A la cena La revienta Planta el muro de viento También para que no lo puedan seguir Y acaba con la cena Al lado del ZAC Que por cierto La pinguean Por si no fuera suficiente Con esto ya es Todos los culos gastados Por parte del equipo de G2 Intentando acabar con la backline De Maldaios Koi Y eso significa Que entre el CC de Álvaro Y el hecho de que Ya va Mirwin Limpiando los uno detrás de Otto Aprovechando el Power Spide Del final del Ingenie Porque con cena muerta Solo queda daño mágico En la composición de G2 Puede llevarse una cuadra kill Que coloca 6300 de oro Puede dar a los leones Lo va a robar el Yoya No quieren cazar aquí A Miguelito Que creo que no Va a poder escaparse Y vamos a ver Quien se queda la kill Va a ser finalmente Para Frescow Y que es la séptima ya En el marcador para él Sigue aumentando la diferencia En el marcador de oro Nos vamos ya hasta los 6600 6-6 Tratando de ampliar Aún más la diferencia Cuidado con la torreta La calle central Porque podría ser Recursos fácil A favor de los españoles Quieren buscar a una cazada Hansama Que acaba de ver Que han colocado Ahí en un war Cuidado con él No, Cam no va a llegar Lesmitea por si acaso Es buena la definitiva Por parte de su pack Cazado Que se acaba muriendo Kill finalmente Que va a sacar De nuevo Frescow Y se flasheaba el Yoya Para tratar de cortarle De nuevo la Q a Yike Pero no va a ser posible Pusea abajo Brokemei Pusea arriba a Mirwin Y va a bascular Todo el equipo de Madlayos Coy Hacia la zona superior del mapa Champi Esto que debería ser Otra torreta de tier 2 La sexta torreta de la partida Solo quedaría las de la base Pingueaba Madlayos Coy Y es porque Mirwin estaba yendo Yo pensaba que no iban a buscar Nada más en medio Sino que iban directamente A balancear el mapa De llegar a esta torreta Sino que han hecho la cazada Sobre Caps Un poco forfada Pero han castigado bien La confianza del midlayer de G2 Que no ha flasheado Esas cadenas de corrupción Y lo han terminado cazando Por cierto Me ha gustado mucho Terrak Lo inteligente es que han sido diciendo Vale, hemos hecho Nashor Por tempo G2 va a ir al dragón En lugar de intentar robarlo ¿Por qué no cazamos al support? Nos va a dar un montón de ventaja De cara a seguir presionando Con el Nashor Y de ahí que el powerplay Sea de 4000 de oro Cuando todavía les queda un minuto No han querido pelear el dragón Eso es cierto Pero han generado un montón de ventaja También es el primer dragón Que se lleva el conjunto de G2 O sea que ni siquiera Me atrevo a decir Que vaya a ser relevante Es cierto que al Tustefail Le puede venir un poco mejor Para rotar Pero queda muy anecdótico Teniendo en cuenta Que es una partida Donde llevamos 31 kills En 25 minutos Así que el tiempo En el cual los campeones Pasan en combate Es muy elevado Mucho más del habitual Y ese dragón Sota velocidad de movimiento Fuera del combate Así que no debería de ser Demasiado relevante Cuando la diferencia Está rozando los 9000 de oro De diferencia Y además Se acaba de crear un bicharraco En la calle lateral El conjunto de Maldaño Skoy Con esa cuadra kill De Mirwin Que no ha dado tiempo Tampoco ilustrarlo Pero ahora mismo Debería de poder ganar A prácticamente cualquiera Aún así se mantiene agrupado Maldaño Skoy Buscando algún incauto En la jungla Y sobre todo Delegando la visión Nos la han puesto en el minimapa Prácticamente ningún guardián de G2 Que permanece intacto Y entonces Estamos hablando De que todo el terreno Es niebla de guerra Da mucho miedo Hacer un fake check En esta jungla Porque te salta el zack Y luego viene una flecha de Varus O viene la ultimate del Yasuo Están ahogando poco a poco El mapa Y la gran pregunta es Esto es el final del Nashor ¿Cuál es el siguiente paso Para snubular hasta una victoria? Pues muy buena pregunta La verdad Vamos a ver Qué es lo que quieren buscar Porque quizás podría ser El siguiente dragón Que aparece en dos minutos y medio Pero todavía falta bastante Para aquel entonces Y vamos a ver también Qué es la formación Que podrían sacar ahora Porque hemos salido Quizás haciendo también Un poco de cobertura Un poco de saludo Por si acaso Si tuviera que podía Hablar alguien por ese arbusto De momento no Tienen un pinguar Y nadie lo va a quitar Y vamos a ver ahora Porque yo creo El objetivo va a ser Sobre todo Tener controlada la jungla Tanto de abajo Como la de arriba Del equipo de G2 Oye, quiero comentar Algo que es importante Caps acaba de subir Al nivel 16 Frescowicz lleva ya La mitad del nivel Casi 17 Cuando Caps lleva Varas de las edades Sí, sí, sí O sea, le saca un montón No solo en cuanto a oro Sino también en cuanto a experiencia El main laner polaco Es tremenda la partida Que está haciendo Maldaino Skoy Ahora mismo 10.000 de oro por delante Casi Claro, candidatos a llevársela Sería un duro golpe Encima de la mesa Para G2 Que venían como favoritos El combo Cafando a Broken Blade Buscan el Dive A un golpe turco Que acaba cayendo Kill para Zac Quieren un poco más El Dive es tremendo No puede aguantar La embestida de los leones El equipo de G2 Si lo juegan bien es game Podrían incluso ferrar No vaquea Caps No vaquea Caps No vaquea Caps Tiene TP Tiene que gastar el teleport Cuando ya ha caído La primera de Nexo Álvaro que se sube al caballo Quiere ir directamente Sobre Caps Llega el stun Y con el destello Tratando de ganar tiempo Buscan limpiar la oleada Pero es demasiado grande Llega la onda de choque Y hay que un golpe Destino de Caps Creo que para escapar Porque se ha quedado un golpe Los echan de la zona Aguanta que dos Pero Mad Lions Lo ha tenido en su mano mellado Se van de la zona Habiendo tumbado ya Una de las torres de Nexo Del equipo Que viene por la parte de arriba Del bracket No ha podido ser finalmente En este bus Tendrá que ser en el siguiente Son 10.000 de oro Diferencia Con esta torreta de Nexo Está muy cerca El equipo de Mad Lions Hoy de poder lograr El 1-0 de la serie Pero de momento Tendrá que esperar Un poco más Falta por cierto También un minuto Para Caperez Que el siguiente dragón Y que bien Caps Porque se ha tepeado Justo hasta el final Y ha tirado también Esa torreta de Tier 2 Se la podría Algo rascado Pero yo creo que ahora mismo El mapa es un cristo Para G2 Estamos hablando De que los superminios Van a presionar Que viene el Yoya Que partida El Yoya enganchado Con las manos locas Viene el último aliento De Yasuo Cadenas de corrupción Y no puede hacer absolutamente nada Broken Blade Para salvarse También cazaban a Mikis Y es que Mad Lions Lo ha leído muy fácil Ha visto que eran uno más Han entrado con todo La amenaza eliminada Porque no te pueden cazar a nadie Si el TF no está Y lo mismo Si matas a la Kali Vuelven a saltar Esta vez lo que me respeta Pero esto reta Inhibidor Miremos el minimapa ¿Dónde está G2? En la base no Y el segundo inhibidor Que va a caer sin problemas Y va a presionar por Bot Milwin también Está jugando muy bien Maldeos Koi alrededor de ese Zaki Y decíamos precisamente En el draft Es muy importante Ganar este primer mapa Porque el Zaki es algo Con lo que creo que no contaba G2 Que lo pudieran flexear a la jungla Era muy raro ese blind pick Y es lo que le ha permitido A Maldeos Koi Hacer el counter de Yasuo Que también está siendo clave Y algo con lo que va a tener Que lidiar G2 En los siguientes mapas de la serie Ganar este primer mapa No es solo Ganar el propio mapa Y ponerte un poco más cerca De la victoria Sino que también G2 se lleva un mensaje Y es que no eran tan favoritos Tal vez Y sobre todo Que tienen que hacer algo Con ese factor Y Terrak Desde el lado azul Recordemos que lo ha elegido G2 Perdería este primer mapa O sea Cuidado también un poco Con la importancia De ese segundo mapa A ver si podrían ellos Seleccionar el lado rojo O quedarse nuevo Con el azul Cuidado con Hanzama Está saltando el Yoya Lo smite Y las manos locas Las manos locas Y la kill para Supa Cuatro contra cinco Situación delicada Frescowick Que tiene el teleport Va a tratar de pulsar rápidamente Carri Central Viene todo el mundo Quiere terminar el equipo español Vamos a ver si lo puede conseguir El super minion Que va a llegar Está Jake buscando la espalda Cuidado con Brokeme Y hasta la definitiva Y cómo es sobre Frescowick Que se podría acabar muriendo Y de hecho Tiene que gastar el cronómetro Pero ha hecho mucho tiempo Dios santo El rebotemos Lo que aguante Y lo que dura Se va a acabar muriendo también Broken Blade El primero en caer en la tifo Tassio Frescowick Pero sí Lo va a conseguir el equipo De Mad Lions Hoy Solo queda Miguelito Y me temo que no va a poder hacer nada Va a ganar el equipo español 1-0 de momento De la serie para los nuestros Y de la serie para los nuestros Y victoria Sonríe Mirwin El Joya que aplaude No se lo que no se lo creen No se lo creen ni ellos Pero el mensaje se manda en el mapa 1 Veremos que pasa después de la pausa No se lo creen ni ellos Y ya está ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!